Allá vamos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal. Yo soy Javier Ruescas y aquí se habla de libros. Y hoy nos vamos a poner un poco haters porque me apetece. O más que haters impopulares, porque todo el mundo tenemos esos libros, esos autores, esas historias que nos gustan mucho, aunque a todo el mundo no le gusta, o al revés, que no nos gustan nada a pesar de que a todo el mundo le encantan. Así que para no sentirme tan solo he decidido hacer este book tag para ver cuántos de vosotros compartís mis opiniones impopulares. Primera pregunta, ¿qué libro popular a ti no te hizo ninguna gracia? Pues en este caso puedo elegir dos, y los dos son de romance paranormal. El primero es Hash Hash, que a mí no me gustó nada, no sé si fue porque no entra en el rollo de los ángeles y los demonios y los amores imposibles, o directamente porque me pareció un rollo. Y la segunda es Amanecer, la cuarta parte de la saga Crepúsculo, porque es que no la soporté. No me gustó nada cuando de repente cambió el punto de vista Jacob, no entendí el final, no me gustó en absoluto que no hubiera una guerra. En fin, por todas esas razones normalmente omito que existe un cuarto libro en la saga Crepúsculo. Segunda, un libro que todo el mundo parece detestar y a ti te encanta. Pues en este caso voy a decir Hermosas Criaturas, de Margaret Stoll y Cami García, porque es verdad que tiene bastantes fans como yo, pero también tiene muchos detractores. Y no lo entiendo si estaba genial, a mí me gustó mucho cómo mezclaban la magia con el realismo y ese romance paranormal tan diferente en el que la chica tenía el poder y la ambientación y los secundarios. No sé, a mí me gustó muchísimo, pero a la gente le pareció que era demasiado lento, o que era demasiado extenso, o que era demasiado aburrido, no tengo ni idea. De hecho, me gustó tanto como poco me gustó la adaptación cinematográfica que hicieron, que no reconocí en absoluto la historia ni a los personajes, no vi nada ahí. Tercera, triángulo amoroso literario que no te gusta cómo acaba. Bien, para esta pregunta, como voy a hacer spoilers de Memorias de Idún, si no lo habéis leído podéis pasar al minuto que os dejo en pantalla. Vale, y ahora que estamos solos, no puedo soportar el hecho de que Victoria se quede con los dos. De verdad, lo siento, soy de esos que no entiende cómo puede quedarse con Kirtash. Porque vamos a ver, es un asesino en serie, ha intentado matarla, ha intentado matar a sus amigos, ha matado a la familia de Jack, de quien también estás enamorada. I mean, ¿pero qué haces con ese loco? Quédate con Jack y ya está. Hola de vuelta, cuarta pregunta. ¿Un género literario que no estás acostumbrado a leer o que no lees habitualmente? Pues en este caso voy a decir histórica. Y ya está, porque no tengo más que decir, no leo casi histórica. ¿Qué le hago? Pues ponerme a leer ya, pues ya lo haré cuando me apetezca. Siguiente, personaje literario que todo el mundo ama y que tú detestas. Pues en este caso voy a decir a Severus Snape. Y os preguntaréis, ¿por qué le tienes ahí de Funko? Pues porque me parece un personaje maravilloso, está súper bien construido, su evolución es genial. Pero le odio, le odio desde el minuto cero en el que aparece. Le odio cuando se explica por qué es así. Le odio en todo momento. Es que me parece un bicho malo y mirad que sí que entiendo las razones por las que era así, pero es que no puedo soportar cómo trata a sus alumnos, lo siento. Y de verdad que admiro que a todo el mundo le parezca un ser encantador cuando se explica las razones. Siguiente, un autor o autora popular que no consigue engancharte. Pues en este caso voy a decir a Stephanie Perkins que entre otras cosas es la autora de Un beso en París. Pues no sé, yo me leí el libro con todo el hype porque era una gran novela romántica y me pareció un poco como que el tema de Francia solo está ahí de escaparate y que no se empapa de verdad del espíritu europeo y que al final no deja de ser otra historia romántica que podría desarrollarse en cualquier instituto americano. Pero para gustos los colores y si tiene tanto éxito es porque a la gente le gusta. A mí no, pero a la gente sí, que yo no soy gente, soy un unicornio. Siguiente, una premisa del libro que estás harto de leer y que detestas. Pues mira que algunas me cansan, pero especialmente detesto esa que dice un chico marginado que descubre de repente que hay otra chica marginada en su instituto que en realidad le va a enseñar a descubrir cómo el mundo es genial y cómo él es genial a pesar de ser un marginado y no tener ningún amigo y justo cuando entiende que ella es el amor de su vida va y tiene una enfermedad terminal y se muere. O se va a la otra punta del mundo, vamos, que desaparece de su vida. ¿Por qué tanto drama? Siguiente, una saga popular que no estás nada interesado en leer. Pues en este caso voy a decir El corredor del laberinto porque me estoy viendo las pelis y la verdad que me están gustando bastante y no tengo ningún interés en leerme todas las novelas que han sacado porque no es una trilogía y como muchas, las de antes, las de después, luego el libro de entre medias, así que paso. Y una serie o película que me guste más que el libro en el que están basadas. Pues en este caso voy a decir las ventajas de ser un marginado pero os dejo por aquí arriba el link que hice respecto a este tema porque me enrollo un poco más. Y esto ha sido todo por hoy, contadme ahora en los comentarios en qué opiniones impopulares coincidimos y nos vemos en el próximo videoblog. ¡Hasta luego! ¡Te regoz!